No sé si dejar Serrat o meternos en faena. Estoy en un momento, como sabes, con el punto de bifurcación, que no sabes si agarrar una ruta o la otra. Dejaría casi Serrat y no hablamos... Bueno, sí, sí, vamos a hablar de un personaje, de un loco con su tema. Un personaje importante en la historia española y muy importante en la historia latinoamericana. Yo antes de dar la palabra a Abraham, le voy a preguntar así y quiero que seáis lo más honestos con una palabra. Y si lo conocéis o no, o lo tenéis dimensionado. Leandro, ¿tú sabes quién es Felipe González? ¿Te suena de algo, Felipe González? ¿Lo tienes en el radar? Pero digo de la dimensión del personaje y qué palabra te llevaría. Una palabra. Uy, Alfredo, una palabra. A ver, una palabra, panqueque. Panqueque, muy bien. A ver, Gaby, tú sabes quién es la dimensión en América Latina y una palabra. Y bueno, creo que algo sé, pero seguramente Abraham tendrá cosas que desconozco completamente y me van a encantar conocerlas. Y una palabra, eh, 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 lejos. Ahí sí, está casi, ahora esta te la compro casi como campaña publicista. Muy buena, lejos. Hablando de campañas de publicidad y nuestra jefa de la campaña publicitaria, Bahía Luna, de Felipe González. Pues dimensión del personaje te agarra como muy lejos en el tiempo y una palabra. Me agarra lejos. La palabra es la pizarra porque ya lo teníamos para la semana pasada. Yo me leí todo el documento y me pareció espectacular. Así que, y ahora lo vamos a hacer. Aprendí de este personaje con el programa, sinceramente. Ah, bueno. Entonces quédense, porque fíjate que ya Bahía nos adelanta que vamos a aprender alguito del personaje. Cris, ¿te suena? ¿Lo tienes ahí igual o te queda lejos en el tiempo y en la vida? Bueno, hablaba tanto de Venezuela que no lo conocí necesariamente porque quisiera, no, pero ignorante. Esa es mi palabra. ¡Hala! Le estamos dando un montón de regalitos para el señor Felipe González. Quédese escuchando, señor Felipe González, que a lo mejor decimos algo lindo. Flavia, tú, tú, dime algo. Me suena, me suena y yo iré por la palabra cambios. Cambios. Está bien, está bien. Yo me voy a poner, le voy a lanzar ya la palabra y arranca Sabraán, emperador. Me suena, lo veo ahí como emperador. Lo veo como en Roma. Lo veo igual en estos tiempos que corrieron y que todavía corren. Laureles, ¿no? Igual, 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 igual. Con el pulgar, ¿arriba o abajo? Así, arriba, abajo. Venezuela, para abajo. Duque, para arriba, ¿no? Y un jaleo que tiene con el pulgar para arriba y para abajo. A ver, Abraham, a ver, cuéntanos cositas y luego yo, la frutilla, una frutilla en el pastel de alguien que me ha contado cositas de él. Bueno, es un personaje querido y odiado por igual, creo, a estas alturas de la vida en España. Yo si tuviera que definirlo con una palabra, me quedaría con un mutante, con un camaleón capaz de mostrarse en un tiempo histórico de determinada manera y ahora verlo situado en las antípodas, ¿no? De lo que preguntaba, por lo menos en su juventud, cuando era un líder respetado del Partido Socialista, cuando era presidente del gobierno español. Pero creo, Alfredo, que podría funcionar como un buen abreboca antes de empezar a desarrollar un poco la vida, la historia. Quizá escucharlo, ¿no? ¿Qué les parece si escuchamos un audio? Alfredo, Alfredo, tenía preparado tres. Vamos al ruedo, Alfredo, lancemos cualquiera, random, ¿no? Creo que cualquiera de ellos grafica bien la dimensión de este personaje. Mi padre era silencioso hasta que cumplió casi mi edad, 80 años. Silencio que venía de su durísima experiencia de amargura durante la guerra civil y esta historia. Digamos que se cayó mi madre, una mujer muy, muy alegre y muy, digamos, muy despierta, muy emprendedora. Yo tenía una relación muy entrañable con mi madre mucho. Me divertía muchísimo con ellas. Se había puesto a trabajar con 12 años y le costaba incluso leer, ¿no? Alfredo, no había hecho, no había terminado estudios primarios y eso, pero tenía tanta gracia y me decía, léeme esto que no encuentro la jafa. ¿Qué te parece, Alfredo? Tiene un acento muy andaluz, además, porque él es de Sevilla, salvo que me corrija a Abraham, pero esa fue la época del PSOE importante. Hay que recordar que fue muchos años presidente de España en el momento clave, digo, por ubicarlo políticamente para los que no estén del todo familiarizados. Y él y el vicepresidente eran sevillanos, eran andaluces, lo cual era una cosa llamativa en la España de las Castillas, que dos andaluces formaran parte de él y Alfonso Guerra, otro personaje maravilloso, poeta. Digo, maravilloso porque tiene una biografía muy enriquecida, más allá de que no estemos de acuerdo en casi nada. Así que ve arrancando porque esto está bueno. El personaje te atrapa cuando habla, sí. Sí, 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 definitivamente, sí, sí, sí. Y no, la verdad es que cuando uno lo escucha en los debates de la época, realmente cautiva. Efectivamente, nace el 5 de marzo de 1942 en Heliópolis, que es un barrio sevillano, Heliópolis. Bueno, es hijo de Felipe González Helguera y Juana Márquez Domínguez. Su padre era un empresario ganadero natural de Racines, de Cantabria, militante de izquierda republicana, que también militaba en el sindicato socialista Unión General de Trabajadores. Primer dato, Felipe González nace, digamos, en una familia, no sé si acaudalada, pero digamos, con una vida bastante cómoda, Alfredo. Es así, tal cual, pero es cierto que él relata como que viene de una clase media más bien popular y de abajo y fuerza mucho, y lo hace con una maestría interesante, la forma de hablar. Es la forma de hablar muy cercana a lo popular, a la gente común, ¿no? Y lo hace seguramente porque lo aprendió así. No digo que lo forzara, no estoy planteándolo desde esa perspectiva, pero creo que es curioso porque viene de ahí, de la izquierda, de la gente de un poco más de plata y que con un lenguaje muy popular y muy cercano. Sí, muy informal además, ¿no? Él ha hablado mucho de su madre en algunos episodios. Dice que su madre lo alentó a, bueno, el salto, a dar grandes saltos. Le gustaba a su madre ir a las adivinanzas y aparentemente una vez una de estas adivinanzas que le proponía a su madre cuando dijo que su hijo iba a ser grande en España y en el extranjero. Lo dejó ahí, ¿no? Boteando para ver cómo Felipe González iba a ser cargo de tremenda intuición, ¿no? Prematura. Sí, bueno, ahí seguramente la madre dijo eso, dijo otras cosas, pero tú sabes cómo se recuenta siempre la historia, que no es como con Juan González cuando lo hicimos, pero es interesante eso. Vamos a escuchar a lo que dice su madre, ¿no? Lo que habla, mejor dicho, de su infancia, ha reconocido que era un mal estudiante, ni siquiera se refugia en, bueno, era un estudiante normal, no, de plano. Era un mal estudiante, pero era puntual, ¿no? Escuchemos qué dice Felipe González, cómo recuerda su infancia. Vamos con eso, Fer. No era, yo era un niño bastante normal, ¿no? No me gustaba estar en el colegio fuera de las horas estrictamente lectiva, me gustaba más estar en las calles, no era muy buen estudiante, me gustaba estudiar para aprobar, pero no más que eso. Ya digo, yo iba a un colegio oscuro, iba andando, y nunca llegué tarde al colegio, nunca, nunca. Entre otras cosas, porque no quería ni imaginar que te tuvieran que castigar porque ya he llegado tarde, no me daba igual estar temprano, bueno. Pero era, yo creo que era bastante normal, ¿no? No era un joven, por ejemplo, fiestero, ¿no? No era, no, no, no me iba de juerga, no, no lo hacía. En realidad, me recuerda a mi vida, en realidad no he tenido juventud en el sentido en que se entiende la juventud. ¿Qué tal? Bueno, llama la atención, ¿no? Llama la atención y es creíble lo que va contando. Es cierto que desmilitó de muy joven, creo, políticamente hablando. Se metió muy pronto. Hay que recordar que fue presidente, no se la da, pero con mucha juventud, ¿no? Sí, antes de eso, es cierto que ya luego de superar, digamos, la vida escolar, su situación desahogada le permitió, bueno, cursar un bachillerato en el Colegio de los Padres Claretianos y después el preuniversitario en el Instituto San Isidoro, ambos en Sevilla. Posteriormente, obtendría la licenciatura en Derecho en la Universidad de Sevilla y luego de eso es cuando hace el viaje, ¿no? El viaje que quizá lo va a marcar muy decididamente. Estudia Ciencias Económicas en la Universidad de Lobaina, en Bélgica. Carrera que no terminó, por cierto. Ahí estudió Correa, ¿no? Correa, Petro también, entiendo que estudió en Lobaina. Efectivamente, estudió Economía, no terminó la carrera. Sin embargo, de esa experiencia hubo alguna anécdota, ¿no? Ha dicho que Lobaina le fascinó, que le abrió nuevos campos, que influyó decisivamente en su compromiso que expresaba en una carta a su entonces novia, en noviembre del año 1965. Tenemos documentado eso. ¿Qué decepción, dice Felipe González? ¿Qué decepción de Europa? ¿Qué inmensa soledad la de los emigrantes? Están desamparados, están oprimidos, explotados y para colmo, odiados como seres inferiores, como raza maldita. Mi decisión se completó aquí, el camino emprendido. He de recorrerlo como sea y pronto, ¿no? Qué lindo leer esto, ¿no? Y luego tuvo amnesia, ¿no? Y después le entró un ataque de amnesia y dijo, y a la mierda con los inmigrantes. O sea, de repente pasó, ¿no? Hay gente que le entran ataques de amnesia, ¿no? Es entendible, el cerebro es muy particular y hay que estudiar más neurociencia para entender a gente que cambian tanto, tanto, tanto de esas declaraciones en esa época, ¿no? De cuando él era inmigrante y lo veía de ahí. A ver, ahora háblame de él como padre, de Felipe González como padre. Bueno, ha confesado que no cree que sea buen padre. No cree que sea buen padre. Eso, eso, eso es una ronda para los padres y madre. Había que hacerle, ¿eh? A ver, Flavia, lanza esto en redes. A ver por dónde nos sale la gente. Cualquier cosa, ¿no? Yo creo que habría que preguntar a los hijos. Al final los hijos se dominican al padre, ¿no? Si fue bueno o malo. Pero tiene tres hijos, la abogada María, el pintor David y el fotógrafo Pablo. Los tres, fruto de su matrimonio con la exdiputada Carmen Romero, con quien estuvo casado entre los años 1969 y 2008. Un matrimonio largo con tres hijos. De hecho, según ha confesado Alfredo, no fue hasta el pasado 5 de marzo, cuando cumplió 80 años, que el expresidente del gobierno español comió por primera vez con sus hijos todos juntos. No te puedo creer. A los 80 años. Reunió a su familia. A los 80 años se vio con los tres hijos a la vez. Tal cual. Y si quieres, lo escuchamos, porque también se ha referido sobre este tema, ¿no? Su faceta como padre. Vamos con eso, Fer. Creo que he sido un padre que quiere a sus hijos, pero buen padre significa dedicar mucho tiempo a los hijos, cosa que no ha hecho. Ya está. Serán reflexiones de cierta edad, ¿no? En la que uno mira todas las páginas de su vida y ahí hay que decir que esta parte le honra, porque suele ser difícil de reconocer públicamente este tipo de cosas. Imagino que ha tenido que procesar, no las veces que le dio la espalda, no lo conoce, pero que lo haya dicho, yo ahí no puedo ser crítico, más bien le honra en la honestidad. Otra cosa es ser crítico en lo que carajo hiciera, que cualquiera sabe. Yo ahí ni me meto. Ahora vamos a su rol de marido sin meternos en chisme, porque aquí tenemos un equipo que se niega que esto sea chimento la pizarra. Hay algunos del equipo que se empiezan a frotar las manos con este apartado. Bueno, como marido, digamos que esa pena, ese remordimiento que tiene como padre o esa culpa, no la siente sobre su papel como esposo. De hecho, considera que en esa labor sí que ha dado la talla y no se considera una pareja difícil. Se dice más bien una pareja respetuosa y tolerante. Con Carmen Romero se casó entre dos viajes a Francia, él sin corbata, era parte de su estilo en ese entonces, provocando un cierto disgusto en la familia de la novia, que era hija de un coronel médico. Tras separarse de la madre de sus tres hijos, tras 40 años de relación, bueno, Felipe González se casó nuevamente en 2012 con Mar García Vaquero, con quien sigue en la actualidad. Ambos se conocieron gracias a un amigo en común, un constructor llamado Luis García Cereceda. Digamos que Mar, su segunda esposa, es licenciada en ciencias económicas y cuando conoció a González trabajaba en la división de banca privada de la Caixa. Empiezan ahí ya sus vínculos con la banca privada que van a trascender inclusive a una esfera más íntima, Alfredo. Sí, yo diría que con lo privado. Empiezan sus vínculos con lo privado en términos muy genéricos. Todo lo que sea privado empieza ya a seducirle, digo, más allá del tema privado íntimo que nos importa menos, pero sí de cómo se relaciona con todo lo que es el sector privado. Eso sí, no con una pyme, no con una pequeña y mediana empresa. Lo privado de plata, plata, plata. Y a ver, para ir terminando, Abraham, la comida. Cuéntame que yo aquí tengo alguna información, como dirían los periodistas que no somos, no breaking news, tengo una información confidencial, sacaría el teléfono, así hacen todos los periodistas que verdaderamente saben. Sacan el teléfono, me acaba de llegar una información muy buena. Los que nos están viendo en Twitch me verán con el teléfono, a lo mejor estoy viendo una foto de mi hermana, pero da igual, lo importante es poner esto así. A ver, Abraham, cuéntame algo de la comida. Parece que ha sido buen diente, como decimos en Ecuador. Se reconoce como un gran aficionado de los fogones, según cuenta un chef de la Moncloa. Bueno, Felipe González era de esos presidentes que se dejaba caer por sorpresa por la cocina y lo hacía con relativa frecuencia además y de vez en cuando cuando le llegaba un dentón del Mediterráneo andaluz se bajaba con el pescado en brazos para prepararlo a la sal. No sé, Alfredo, si tú nos puedes dar referencia a este pescado que es la primera que yo lo escuché, un dentón. No tengo ni la más remota idea pero ahora lo voy a googlear porque que Felipe González me esté ganando en velocidad en materia de pescado esto es una humillación que no me la esperaba yo a estas alturas del partido. No, no, es de cocina. A ver, sigue, sigue. Hay cosas interesantes, ¿no? En su faceta como amante de la cocina. Se hizo forrar una vez una bodeguilla con azulejos andaluces y en ocasiones compartió mantel allí con invitados especiales. Por lo menos tuvo la, digamos, el honor, imagínate tú, de sentarse con García Márquez, por ejemplo, ¿no? Le ofreció patatas guisadas con bacalado. También tuvo la oportunidad de compartir mesa con el canciller alemán Helmut Kohl en el año 84. Le ofreció a él abundantes aperitivos, angulas, almejas, cocochas, paletillas de cordero y leche frita. Yo imagino la calidad de... Después de esa comilona con Helmut Kohl no sé cómo habrá llegado a Alemania, ¿no? Después de un potaje tan fuerte como lo que le ofreció. Tienes buena información, Abraham, porque yo, que he hecho una consulta a una persona que le conoce mucho, mucho es mucho, le pregunté justamente la semana pasada para saber bien, cuéntame algunos chismes, algunos detallitos de Felipe González, el expresidente español. Se reía esta persona, je, 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 y después decía come bien, cocina muy bien el pescado. Fíjate, Abraham, esto que estaba planteando literalmente. Y he oído, eso sí, que en alguna ocasión él dijo que se lo ha fumado todo en su vida. Tres puntos suspensivos. Sigo. Refractario al deporte. Esto un poco contradice a veces como él ha presumido del mundo del fútbol, de quien le gusta. Eso era como le pasaba a Piñera, que se hacía de un equipo en virtud del equipo más popular. Bueno, parece que iba un poco por ahí el señor Felipe González. Eso sí, experto en todo tipo de árboles, un obsesivo del tema de árboles, un gran conocedor del mundo de los árboles. De hecho, en algún momento se obsesionó, si no recuerdo mal, con los bonsais. Eso sí salió públicamente. Y ahora esta es la parte que más me gusta. Habla mejor que escribe y le gusta más ser escuchado que escuchar. Tres puntos suspensivos. Je, je, je. Porque verdaderamente es una persona que habla muy bien y que no escribe tan bien y que además le gusta ser más escuchado que escuchar. Y algo que yo no sabía es que es un obsesionado también con el tema de las esculturas. Parece que las hace él y las hace de una manera muy buena, muy bien valorada por la gente que lo conoce y de hecho no la ha querido mercantilizar en ese sentido. Así que algunas facetas. Yo para terminar hay una anécdota que sí o sí la tengo que contar de quién era Felipe González, quién es Felipe González en América Latina. Tiene que ver contigo, Gaby, con Bolivia. Felipe González el día antes a ver si lo recuerdo bien 17 de diciembre del 2005 seguramente Gaby sabrá qué significa el 17 de diciembre del 2005 era el día antes de las elecciones presidenciales del 18 de diciembre del 2005 donde al final gana Evo Morales esa elección. Estaba Evo en el chapare en el día previo en una pequeña reunión que de hecho hasta hay vídeos y recibo una llamada ¿de quién? De Felipe González y le dice personalmente soy Felipe González el expresidente de España te estoy felicitando por la victoria. No se habían abierto los colegios electorales. A mí siempre me quedó esta duda de esta anécdota si lo hizo con todas y con todos o es que tenía información que no sabíamos el resto de la humanidad. Ese era el influyente Felipe González. Eso sí luego de decirle eso le dijo no jodas demasiado a Santillana. Dicho de otro modo la gran editorial que era dueña de medio país en materia educativa. Ese también es Felipe González un pulpo un emperador un mutante creo que habéis dicho un lejos un muchas cosas. Lo vamos a dejar ahí este personaje que verdaderamente merece la pena de saber mucho de él. De hecho yo estoy tentado un día escribir su biografía sería bueno ahora la vamos a escribir a medias un poco pero el rol de América Latina. Este informante mío me ha dicho que dale dale play y dice así que ahí tenemos trabajo para adelante. Bueno nos queda de personaje a personaje así que seguimos un ratito más en la pizarra. ¡Suscríbete al canal!